Buenos días amigos, ¿cómo están? Espero no se encuentran bien, ¿cómo verán? Hoy jueves 24 de agosto del año 2023, nos encontramos en el maravilloso Tianguis de Artesanías de Tonalada, amigos. Donde veremos una visitada a la hermosa galería Talavera Nuba y aparte mucho más aquí en el Tianguis de Artesanías, amigos. Bueno amigos, acompáñanos a este bonito recorrido, vamos para allá. Bueno, qué bonito lugar, amigos, no me canso de verte, volteando para todos lados, a ver qué veo de novedad. Bueno amigos, continuamos en este lugar. Este es un lugar de Tianguis de Artesanías de Tonalada, amigos. Bueno amigos, ya hemos llegado aquí. Donde vean amigos, qué bonito lugar. Vean, qué bonito lugar. Buenos días. ¿Qué tal, Adrián? ¿Qué estamos? Buenos días a toda la banda. Eso, vamos a mostrarles aquí tus bellezas, tus bonitas artesanías que tienes en Talavera. Talavera. ¿Qué peso tiene, qué viene siendo este? Este es para el jabón. ¿El jabón? ¿Qué chido. Vamos a quitarle el saruguito. Viene ya con su atornizador. Ah, y Talavera. Y listo con su shampoo y su jabón para... ¿Qué va a valer, eh? ¿Qué precio manejas? Este es de 190. ¿Y lo tienes aquí en el jabón? De mayorio 180. Hay de varios diseños. ¿190, mayorio 180? 180, mayorio 180. ¿Cuánto se ocupan llevar? Bueno, ya ahorita aquí en el Tianguis tenemos precio mayorio desde una sola pieza. Pero normalmente en la tienda, a partir de seis piezas ya le damos... Ah, miren. Y lo tienes de diferentes formas, ¿verdad? Así es. Mira, este tiene así un cuadradito. Azules. Azules. Redondos, cuadrados. Y miren este que tiene acá, qué bonito. Qué chido está. Y miren. Y como es el jueguito, ¿qué peso manejas? Este es de 270 y 240 mayoreo. ¿270 no? Este tiene el plato, el salero, viene ya con su jabón. ¡Ajá! ¡Qué chido está! También los tequileros sueltos. ¿Y los tequileros sueltos qué peso valen, Rorea? Este es de 70, ya mayoreo queda en 65 cualquiera, el de calavera o el vasito normal. ¿70, miren, mayoreo? 65. 65 porque ocupa llevarse ya de seis por arriba, ¿no? Sí, de seis arriba, pero aquí, te digo, en el Tianguis, la pieza que se quiera llevar, en el Tianguis, nada más, es mayoreo la pieza que se quiera llevar. Es mayoreo. Ajá. ¿Y como este, qué viene siendo? Este, este es una salsera. ¡Ah, qué chida! Cuchara. ¡Ah! ¿Y ahí de varios colores ya? Sí, de colores. ¿Qué peso de moneda que es este? Este es de 2.80 y 2.60 mayoreo. 2.60 mayoreo. ¿Y este qué viene siendo este que tienes aquí? Este es una licorera. ¡Ah! Para tequila. Tenemos sets también. ¡Ah, ahorita me paso para allá para ver! ¿Eh? ¡Ah, porque ahorita vamos a ver un video completo! ¿Este es una cafetera o qué es? Esta es una cafetera. ¿Qué precio tiene la cafetera? Esta es de 550 mayoreo de 520. ¿Viste con tu encuentro así solo? Viene, si quiere el juego de té o con platito, viene lo que es la cafetera, la cremera, viene con la azucarera. ¡Ah, miren! 6 tazas y 6 platas, le sale 1.900. 1.900, ya compuesto. ¡Ah, miren! ¡Ah, miren! ¡Ay, perdón! Tiene lo mismo, también tiene... Para las cucharas, ¿qué precio manejas? Este es de 150 mayoreo de 140. Y el chico en 120. ¿120 y 140? ¿150 mayoreo, ah? Sí. ¿Pero también tienes números? ¿Qué precio manejas? Este es de 110, ya mayoreo de 95. ¿Cada uno? Ajá. Este lo pueden pegar o puede ir... ¿Lavado? Sí, clavado. ¡Ah! Tiene dos opciones, ya sea con cemento, ya sea con... Con picas. Con clavos, picas, miren. Pero yo veo que este es diferente. ¿Igual? Sí, es igual, sí, es igual. ¡Ah, miren! Pero vamos a mostrarle porque tiene un local muy completo, amigas. Que miren qué bonito está aquí. ¿Esto es como para qué? Para los baños. ¿Para los baños, ah? 180 al par. 180 al par. Miren qué bonito para los baños. Es como azulejo, ah. Es un azulejo, lo puedes pegar ese. Oye, pues va pegado con cemento. ¿Qué? O hay pegamento que si lo quieres para puerta de madera. Sí. Con pegamento no más clavos. Con ese te queda... ¡Qué chido! Oye, ¿y este es la mesa de tabavera? Sí. ¡Ah, no te fijes! Este es para el café. ¡Ah, mira qué chido está! Este lo damos en 2.90 y mayoreo 2.70. 2.90 mayoreo 2.70. 2.90 mayoreo 2.70. 2.70 mayoreo. Y si lo quieres en la tapa en 1.70 el puro brazo. ¡Ah, qué chido está! Y ese es el billetero, hombre. Oye, tienes cosas muy detallosas, ¿eh? Sí. La verdad que es así que lo voltees. Tenemos el tarro calavera también. ¡Ah! Este es el tarro calavera también. Este es de 150 mayoreo, 130. El tarro calavera. Y miren, amigos, todo lo más eso tiene. Allá abajo vi, allá lo vi. Y como este set, ¿qué precio tienes? Este es de 6.50, mayoreo el 100. ¿Pero tienes con 2, 4, 6, 7? Son 6 tequileros, el salero y el plato. 6 tequileros, el salero y el plato. Miren, ¿lo tienen color de la hijita o color esto? Y aparte tiene... ¡Qué bonito cuadro! De coco. ¿Qué precio tiene el de coco? Puro mosaico, 6.50. ¿6.50 ya con la herrería? Con la herrería 100 pesos. ¿100 pesos? ¿7.50? ¿7.50? ¿7.50? Miren qué bonito. Coco Lutri. Miren, miren. 30 por 30 centímetros. Miren, amigos, aquí tenemos algo de coco. Vean ustedes. Vean lo que bonito es. ¡Qué bonito es! Vamos a seguir. Vamos a ir a su local. Miren. Y aquí tenemos también este... Con las casas, la bienvenida. Este sale 280, mayoreo, y 250 el chico. 280, mayoreo, y 250 el chico, vean. ¡Qué bonito! Vamos a poner una pausa para ellos por aquel lugar. Ahí están. No, vamos a regresar por el otro. Ah, va. Ahorita, amigos, continuamos en este bonito otro lugar. Espérame. Ponemos la pausa. Miren qué bonito tiene aquí, amigos. Seguimos aquí. ¿Qué peso tiene así que compuesto, así como lo tienes? Así completo. Te sale en 1100, 980, mayoreo. 1080, ¿tienes de diferente estilo, ah? ¿Tienes el billetero? Sí. ¿Ese es el tortillero? 3.70 y 2.70 el chico. 3.70 el de kilo y 2.70 el de medio. Ah, pero vean qué bonito está aquí. Vean, 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 vean. ¿Este qué viene siendo? Es una charola de ensaladera. ¿Cuánto vale esto? Esta es de 4.90. ¿Por qué, de la 10? Sí, de la 10 aparte. Está limpia. Ah, ok. Pero vean, lo tiene así. Y lo tiene así. Tomás que está bien ocupado. ¿Por qué? Porque es bueno, bonito y barato. Vean, amigos. ¿Por qué? Porque tiene mucha gente. Porque es bueno, bonito y barato. Y aparte, no todo esto. Oye, bonito. ¿Qué peso tiene tu...? Estas son de 6.50, las grandes. La mayorita queda en 600. ¿6.50, las grandes? Tengo esta de 450, 400. Y la de 550, en 500. De 35 centímetros. De 30 y de 40 centímetros. Esto, vean. Vean qué bonito está aquí. No le puedo preguntar por todo, pero vean, amigos. ¿Por qué? Ah, qué bonito está esta. ¿Qué peso tiene ese? Este es 2.10, mayoreo de 190. Es una violetera. Ya viene pegado. Ah, ya viene pegado. Qué chico está. Ya trae su orificio ahí para que le salga la agüita, mujer. Miren. Miren. Amigos, vamos a poner una pausa. Quiero indicarles a ustedes. Cuidado. Quiero indicarles a ustedes. Vamos a poner una pausa. Indícanles dónde está tu bonito local. Miren. Nosotros, jueves y domingos, estamos aquí enfrente de Hoppel, en el Tianguis. Y el local está enfrente justo a la Plaza Santa Fe, donde dice Talavera. Con letra roja. Ahí en vio. Para que vean que no lo más tienes al Tianguis, tienes también un aquel establecido, ¿verdad? Así es. Vamos a poner una pausa para poder ir para allá. Exportamos y también al interior de la República. Andamos. Eso. Ahorita venimos contigo, ¿eh? Dale. Una pausa y vamos a visitar allá. Gracias, Adrián. Talavera Nuba. Ponemos una pausa para que luego nos atropellenos. Bueno, amigos. Vamos a recordar para allá. ¿Pero con quién tuvo el gusto? No, Javier Nuño. No, Javier Nuño. ¡Ay, Javier! ¡Ay, Javier! Javier, Javier Nuño. Vamos a ir a tu hermosa tienda, galería de Talavera Nuba, para que nos muestres todas las bonitas artesanías que tienes allá. Ahí está mi esposa, don Laura Vásquez. Ella está ahí en la tienda. Ahí los atiende también. Para que sepa la gente que tienes un gran extenso de artesanías. Así es. Bueno, vamos por allá, ¿eh? Gracias. Vamos por allá. Vamos, Paola. Hacete paso, paso, paso. Vamos a Talavera Nuba, amigos, que está aquí enfrente. Para que vean ustedes que hay la confiabilidad que les van a mandar, amigos. ¿Sí? Bueno, amigos, aquí estamos, miren. En la vía tolalteca. Miren qué bonito local. Vamos a llegar a Talavera Nuba, veanlo, amigos. Aquí, ya lo vieron ustedes en el tiangis del bonito local. Y vamos a llegar aquí, donde tienen unas maravillas de artesanías. Vean esto. Vean esto, amigos, ¿eh? Ahora sí que es lo bonito, lo bonito. Vean ustedes. ¿Qué? Sí, toma, señores. ¿Eh? ¿Van para acá? Para que vean ustedes, amigos. Qué bonita toma. Para que vean ustedes, amigos. Para que vean ustedes. Palavera Nuba. Vamos a preguntarle. Sí. Miren. Seis sillitas. ¿Qué peso maneja en esta camiseta? Es 5200. ¿Con cuatro sillas o tres? Sí. Sí. Con dos sillas. 5200. 5200 mayores. ¿5200 y mayoría 5,000 de cuántas? Sí. ¿Mayoría? A partir de tres juegos en adelante. A partir de tres juegos en adelante. Qué bonito, miren. Y no lo más manejan eso. Quiero que sepan que maneja también el lavabo, ¿ah? ¿Y el lavabo? 1500 de dólares. 1500 con lavabo. ¿Y el que sigue? 1400. 1400. ¿Y el comedor que tiene allá? 7400 con cuatro sillas. Pero quiero mostrarles algo también, amigos. Miren aquello que está allá. Para el jardín, ¿verdad? O para todo lo que es ocasionado. ¿Qué peso tiene aquello? 7500 con cuatro sillas. ¿7500 con cuatro sillas? 4 sillas. Rálgame Dios. No quisiera estar ahorita haciendo el lavabo. Qué bonito. Vamos a pasar, miren. Vamos a pasar. Qué bonito, lo bonito. Ay, Dios mío. Me deshusten que soy cardíaco. Miren, amigos. Talavera. Quiero que sepan antes de entrar. Talavera no va, vean ustedes, amigos. Qué bonito. Miren, tiene piso para... Vamos a entrar. ¿Verdad? Sí, va. Ah, qué bonito lugar, vean. Tienes de imanes. Vean los imanes. ¿Qué precio manejan los imanes? Tengo esos de 30 pesos y los de Talavera en 60. Talavera en 60, miren. Y 30 pesos los que no son de Talavera, ¿verdad? Qué bonito. Ay, perdón. No, no se preocupe. Pásele a ver todo lo que hay. Gracias. Vamos para acá. Vean, amigos. Vean, Talavera no va. Y vean esta toma. Qué bonita lámpara. Miren. Buenos días. Hola. Qué bonita lámpara, miren. ¿Qué precio tiene la lámpara que tiene aquí? Esta está en la de cactus 730. 730 en la de cactus. Vean qué bonito es. Ya vimos, amigos, ya llegamos al local que tiene desde el Tianguis. Sí. Ahora salimos aquí. Pero voy a enseñarles a comer a un lado. Porque si no, nunca acabamos. Y miren, para el baño. Son azulejitos para el baño, ¿verdad? Sí. Qué bonitas, miren, azulejitos para el baño. Sí. Tenemos la de Frida Kahlo, ¿verdad? Frida Kahlo, miren, la de Coco. Qué bonito, vean, amigas. Para el baño, pueden pedir. Para el baño. Para el baño. Para ver, miren qué bonita canavecita de Talavera también es. Sí, ¿ah? 290. Y miren, acá también vamos otra. 290, 290. 490 la de acá, amigos. Vean qué bonita. Y este parece unas... Ah, 160, ¿verdad? Esta chiquita. Pero vean. ¿Qué precio tiene el espejo este que tiene aquí? Este es de 700. Qué bonito espejo, eh. Para una princesa, ahora que sí. Ándale. ¿Y este es un espejo para... Este es como un piso para el baño o para qué viene siendo? Ah, pues igual para cocinas, para baños. Saca desde cocina, mire, como... ¿Esto lo puede como cocina? Sí. Ah, mire. Como decoraciones para cocina. ¿Qué precio maneja desde cocina? Eh, 600. Ese puede ir pegado a los baños, ¿verdad? Sí. Qué chido está aquí. Aquí para donde voltea a ver. Ay, joder, amigas. Vamos para acá. Ven para ver a los baños. Vamos para este lado. Miren, miren lo bonito de bonito que es. ¿Eh? Vean. Ay, miren, acá está con agua de Catrina también. Bien. Tiene esta Catrina. No puedo. Sí. Miren. Este es con... Miren esta Catrinita, amigos. En calavera. Este es de 550. ¿En calaveras? Sí. Tiene esta Catrina. Sí. Tiene esta Catrina. Sí. Tiene esta Catrina. Tiene esta Catrina. ¿Me esta? ¿En calavera? Esa está en 3.80. 3.80 de Talavera. Miren qué bonita Catrina. Y aquí tenemos para las cucharas. Miren Qué bonito de las cucharas ¿El de las cucharas qué peso maneja? Sí, doscientos Doscientos pesos, miren, para las cucharas, qué bonito Y ya tenemos calaveritas también, ¿eh? Para estar ya de muertos, miren, tenemos calaveritas Azucaneros Vamos por aquí a Moquitín y bien muchas cosas No le puedo comentar por todo, pero vean ustedes Para que le pidan aquí Vean, 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 vean Vamos a poner una pausa y ahorita continuamos Porque vean qué bonitos moreros Y miren este perrito Vean la mesita Vean el salsero Qué chido está aquí, vean Vamos a poner una pausa y ahorita continuamos A ver para arriba, vean qué bonito es Vean Y vean esto, amigos La banquita qué precio tiene, no me acuerdo La banca es cinco mil doscientos Qué bonita banquita Para dos personas si se sientan cómoda Sí Cinco mil doscientos, miren Aquí les voy a dejar, amigos No les puedo preguntar por todo Pero, ah, mira, aquí tengo el precio Miren, en el video En el espejo vale ¿Ochocientos? Mil ochocientos Mil ochocientos, apurada Ya estoy ciego Yo, 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 yo quiero Vean, vean Vean esto Vamos para acá para que vean ustedes, amigos Qué bonito Para que le piren y le marquen Vean las charolitas, las charolitas, las charolitas Vean para las tortillas Qué bonito es Vean aquí Uh, aquí tiene un mundo No acaba uno ¿Verdad? Sí, qué belleza Eso sí Eso sí Aquí se enamora uno de todo esto De este tipo de artesanías La verdad que sí Vean, vean, vean Vean qué bonitos platitos Les voy a enseñar, amigas Para que ustedes llamen Marquen Aquí dice la edad de entrego Este Y aparte es un local establecido Talavera Nuba, amigos Para que vean Les vamos a actualizar este video Vean qué bonitas Feteras ¿Son cafeteras estas? Sí ¿Son diferentes? ¿Qué precio manejan las cafeteras? Bueno, esa es como una sopera Una sopera Esa vale $550 Esta Y la de aquí También $550 $550 Ah, pero que ellas sí son cafeteras, ¿verdad? La que tiene acá Esas son cafeteras Qué bonitas Esa qué precio vale $550 también Miren, amigos Tienen color rosita El diseño El diseño Color rosita Color negreto Y color azulito Vean Ah, negreto Y azulito, miren Qué bonito está aquí El cartillero Bueno, medio kilo Para que coma poco Yo ocupo uno de kilo También Yo ocupo uno de kilo Porque como mucho menudo Le tengo que echar mucho Mucho, mucho Vean Algo que yo no había visto La otra vez que vine El reloj En plato, ¿verdad? Sí ¿Qué precio maneja este reloj? $380 $380 No crean que estoy todavía en la casa De todos modos Sí veo lo bonito Es $380 Es $380 Miren ¿Es que van para? Sí ¿Y esto qué precio vale acá? $750 $750 No te puedo preguntar por todos, amigos Pero les voy a tratar de enseñar Porque también tiene hasta los catrinitos ¿En Talavera? Sí ¿Y ese que lo vende por juego? Es por par ¿Por par? ¿Qué precio tiene? En $600 el par $600 el par Pero acuérdate que Talavera es muy bonito La verdad que sí Me queda con la boca abierta Y no, tiene hasta soles Amigos, no les puedo enseñar Todos son chingos Perdón la palabra Es un madrador chingo Miren, miren, miren Qué bonito está aquí Servilleteros Tacitas Este ya lo vi allá en el local Para que vean que también No nomás tienen un local en el Tiengis También tienen un local establecido Donde hay la seguridad Que les van a mandar A toda la República Mexicana ¿Ya? Entonces nomás pidan Vean y pidan Porque ahora sí que Desde faroles Lámparas Esta, miren Esto yo no creo Es mi portada Quiero que sepan Este es un tipo de Fuente Fuente ¿Qué peso manejan la fuente? 1500 1500 pesos Vean, pero si hay tres fuentes en Talavera De estas hay pocas Hay pocas, amigos Y qué malo Puedo mostrar No mueve mucho Vean, vean Hasta le brigen Ya Qué obole Qué bonitos ¿Qué son los numeritos? No sé 600 600 Mira, amigos Damas y caballeros ¿Qué peso tienes aquí este? 650 al par Para allá al folclórico Le ponen a su caballo 650 al par Ya vine con la Con la dama y el charro ¿Eh? Y me dijo Yo vi 600 pesos Esa macetota Sí 600 pesitos Pero vamos por acá Ya no tiene este Acá ya no tiene, ¿verdad? No, si tiene Ah, si tiene Este no estaba allá No, este lo tenemos Solamente aquí a día ¿Qué peso te maneja este? 14.800 Pero este, ¿cuántas sillas que hay? 6 6 14.800 en pura talavera Y las sillas son desde arriba, ¿verdad? Sí Qué bonito, vean O sea, que este es un lugar completo, amigos Este, donde quiera que veamos ¿Ese no lo tenía afuera, un poco? No, este es otro modelo ¿Este qué peso dando? 10.500 4 sillas y la mesa 4 sillas y la mesa ¿Vieron ustedes, amigos? Ahí están las 4 sillas 3 abajo y una arriba Aparte, el charron va aparte No van a querer Con el charron, ¿verdad? Una pregunta ¿En la casa del baño? ¿Acá también tiene? Sí, en la parte En el fondo Ah ¿Puedo pasar por acá? Pasa Ah, miren Este ya me había hecho precio, ¿no? ¿O no? Estos sí Son los que están allá afuera Ah, miren Pero déjales enseño, amigas Nomás les voy a preguntar ya por uno Ah, qué bonito Este es un garrón ¿Qué peso maneja? 700 Bueno, amigos Ya no me voy a preguntar ¿Esta es una fuente, ah? Sí Miren, amigos ¿Esta es una fuente? Sí ¡Manché! Miren, qué bonita ¿Por qué peso maneja la fuente? 500 ¿Y la? La pajarera 1500 También Ya viene por el pedestal Ya Bueno, amigos Vamos para acá Porque ya pregunté mucho Soy muy muetiche Ya les toca a ustedes preguntar Para que también le puedan pedir ¿Verdad? Este, nomás una última pregunta La taza del baño ¿Qué peso tiene? 6800 ¿Ya viene con tanque y todo? Sí Ah, miren 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 con tanque y todo, amigas 6800 6800 Ya ustedes respondían Vamos a poner una pausa, amigos Y ahorita continuamos en este maravilloso Ay, arriba también tiene mucho Pero ¿Y cuándo? Ah Y vienen estos elefantitos Y vienen estos elefantitos Vean estos elefantitos, amigos Que se me pasan Aquí andan estos elefantitos ¿El mayoreo venden? Sí No, vamos a hacer una pausa Y ahorita continuamos 380 380 De Mariscos el amigazo Y el que Y aparte están Tienques de tazanía Que venimos de allá, ¿verdad? Venimos de aquel lado Donde tiene también un local, ¿verdad? Un puesto Sí, un puesto Ajá Un número telefónico Para la gente que esté viendo este video Sí, sería 33 18 94 43 10 Con Javier Con Javier Ajá ¿También lo puede mandar A la República Mexicana? Sí, para todos lados Solo frontera Y ya ustedes pagan Paquetería al recibir Ajá La paquetería sería Y aparte Ese es a costo del cliente Del cliente Ajá O sea que puede llegar Hasta la frontera Y ya ellos tendrían que salir Ajá Sí Este El nuevo caso Que yo sea un emprendedor Y digamos Ah, es que yo quiero Emponer mi negocio Yo quiero emprender algo Para esa persona ¿Podrían mandarle un catálogo? O no Sí, igual pueden checar La página de Facebook La página de Internet Que sería Bueno, ¿qué tomas? Ah, miren Aquí está La voy a tomar, amigos Está chiquito Pero yo se la voy a poner allá Les voy a poner todos los nombres La página de Facebook Todo lo que tenga Para que En la página de Facebook Yo me imagino que ahí tiene un catálogo ¿Verdad? Sí, puede checar la página de Facebook La página de Internet Cualquier cosa por WhatsApp Lo que guste Ah, ok ¿Con quién te me gustó? Con Ana Y Laura Vázquez Laura Vázquez Allá yo estuve ya con su esposo Para que sepan Eso Este Muchas gracias Por dejarme llevar su bonita Galería Talavera Nuba Es un local establecido Donde les pueden dar mucha confianza De envío Sí Eso sí Porque he visto casos Que no les llegan las cosas Porque Porque se van a lo barato Pero aquí como hay un lugar establecido Pueden encontrar la seguridad Que ocupa el ser humano ¿Verdad? Sí, claro Bueno, que tengan buen día Hasta luego Hasta luego Y vean amigos Qué bonito es lo bonito Antes de que me vayan Díganme el precio de eso ¿No? 2.300 el espectro Cualquiera de los dos Qué bonito La más por mayoreo manejamos Ah, eso sí El mayoreo es una diferencia Para el emprendedor El mayoreo Es muy importante ¿Verdad? Sí Así es Aníbanse amigos A prender su negocio Y si no También que vengan La gente normal Que les guste Que compre ¿Verdad? Así es Hasta luego Bueno, gracias Qué bonito lugar amigos Talavera Nuba Antes de que me vaya A mí yo lo paso por aquí Siempre me ha encantado Este lugar Mírenlo Para que vean Dónde está Y venimos de allá Del Tiangui Donde tiene otro negocio Porque es grandísimo amigos Aquí está muy bien sortido Hasta luego Calavera Nuba amigos Continuamos con este Este maravilloso Video O maravilloso lugar Aquí en el Tiangui La tesería de Conalá amigos Vamos a caminar Para este lado Adiós Miren amigos Miren amigos Ven Qué bonito el abuelito Aquí en Conalá Saludos Saludos A un abuelito A un abuelito Vamos para este lado Amigos Y nos vamos a ponerlo Para el calortote Buenas tardes Miren aquí ¿De Encino o de Guamuchil? De Guamuchil De Guamuchil 100% Les dura bien mucho Y un tal Señora de los Fundas Ahora sí Quiero que me dé el teléfono Porque van a empezar Las lluvias Y quiero que me dé el teléfono Porque otra vez No me lo dio bien Buenos días Con ti Tengo gusto Dígame Sus órdenes Para su lavadora Para estas lluvias No se mueven Que no se les pudra Acuérdense que Después nos van a poner A lavar a mano O van a ponerle a su mujer ¿A poco no? ¿Qué precio tiene la funda? Que sale en 160 140 mayores 160 y 140 mayores ¿Cuántas mayores? ¿Cuántas piezas? Tres piezas en adelante Tres piezas en adelante Nomás manejas Una sola de este tamaño ¿A? No ¿Ah? ¿Tienes varias? Sí, se trabajan varias Trabajan varios modelos Ah, miren Nomás márquenle Medidas especiales Ah, medidas espaciales Ah, no especiales Espaciales Espaciales especiales Y miren Aquí tiene todo tipo De lavadora Para que le marquen Ahora sí Pásame tu número Telefónico ¿No? Te vais a equivocar 33 20 31 89 20 Que se preparen Para este tipo De temporada de lluvias ¿Ya? Claro Que no se les pude A su lavadora Que no se pueden poner A lavar a mano ¿Con quién te vuelvo esto? Con Connie ¿Con Connie? Ahí se comunican Con la hermosa señora Connie Ajá Sí, porque te vayas en las lluvias Bueno Sonatecas Esquina 16 de septiembre Sonatecas Esquina 16 de septiembre Aquí la pueden encontrar Y si no Háganle el pedido ya ¿Ya? Hasta luego Muchas gracias Vamos a poner una pausa Porque vamos a llegar A Tejuino ¿Ves? ¿Con el Tejuino? ¿Qué pasa con todo Tejuino? Tejuino Con nieve En la Azteca de Tonalá Así es, amigas Si vienen a probar Tejuino con nieve De la Azteca de Tonalapa Que vengan y lo prueben Eso Y vida artesanal Y tradicional De los dioses En la Azteca, ¿verdad? Así es Vamos a prepararle No tengo amigas No chiquito No chiquito No más ¿Qué pasó? Ay, papá No, pero Tejuino Pero, pero Papá, un tejuino ¿Eh? No, vale ¿Eh? Lleva sal Arreglamos Lleva un bolsito Ahí Vean, vean Vean cómo lo hace Quiere que se espantó Ahorita se lo voy a tocar Hasta luego Voy a voltear, amigo ¿Qué? Es la que se llama Tejuino con nieve La Azteca de Tonalapa Eso Miren Ay, son nieve de enero Ya llegaron Nieves de enero Otra vez Así, así, así Así para chingar Bueno, ¿a poco no? ¿Está riquísimo? Ya, a lo mejor Ay, papá Aquí le vamos a preparar También otro tejuino Acá al amigazo Sí, a lo mejor Y ya dice A ver, miren, amigo ¿Fueron? Déjame No, pues Ya los dos días Aquí nos vemos Estamos en un tejuino Aquí con el jefas Y de Tengo que te venía Ah Papá, que no está bien bueno Bien ¿Qué le pongo? No Aquí le va a probar el jefas También ¿Ya? ¿Tadillo? Mándale saludos Aquí anda cerca Pero hoy no te traje Mira Ay, papá Eso Eso Esa es cabida A ver Liquísimo ¿Qué le pongo? Bien, amigo Es un tejuito más campo Eso está Es especial Llámalo, pagámalo Teléfono, brame un teléfono 33 11 45 33 54 ¿Quién? O Mario Joaquín para sírvele ¿Para los eventos, eh? Para los que gusten Eso Bueno, amigos Vamos a tomar una pausa Porque aquí seguimos En Tejuinos En la Azteca de Tadalá ¿Qué tal estás en Tejuino? Ah, muy bueno Riquísimo Uno de los mejores Sí ¿Sí? Este, manden un saludo A alguien ahorita que estamos aquí A todo Tijuana Ah, ¿es de Tijuana? Vamos de Tijuana Ahora sí que son de la frontera Más transitada del mundo ¿A poco no? Sí Y una usadora Sí que desde allá Nos vienen a visitar hasta acá ¿Con quién tenemos el gusto? Con Silvia ¿Y la hermosa princesa? Paola Paola, la hermosa princesa Sí Aquí disfrutando un rico tejuino El mejor tejuino Azteca de Tadalá ¿Sí? Así es Algo bien El tejuino ponía en la Azteca de Tadalá Sí Eso De los mejores tejuinos Que hay en la recente de Tadalá Ahorita yo ya me tomé uno ¿Eh? Y les digo que Estaba hasta volteando los ojitos amigos Estaba así como los caballos lecheros Así lo No, así está bien bueno Bueno Vamos a poner una pausa Y ahorita continuamos ¿Eh? Gracias Gracias Acuérdense que a mí me gusta Como digo A mí me gusta el chisme Y me gusta el cotorreo Así que ustedes no lo van a ver ¿Eh? Bueno amigos Espero que hayan gustado este video Aquí con mi amigo Mario Alberto Tejuinos de Azteca de Tadalá Así es Un saludo La bebida de los Dioses ya Así es Tejuino ponía en la Azteca de Tadalá Eso Bueno amigos No olviden suscribirse Dejar su like Y tocar la campanita Para que este que no siga creciendo Nos vemos Que estreno está el tejuino Azteca Así es Eso Continuará amigos Porque nos gusta el chisme Ustedes no deben de saberlo Jajaja Jajaja